Se alcanza a ver los estragos del incendio. Llegó todo esto. Y lo que era bosque son árboles chamuscados. Los del nuevo penal, aquel hexágono que se ve al fondo. Ahí está el sapo. Aquí Teresa. Sonido. Quan vosotros atrapatabas. Gracias por ver el video. Vamos a dejar que las oficinas plans dell. Vamos a dejarlo ya? aaaa Ahora una cosa pequeña. Gracias por ver el video.